En 2019 se aprobó la reforma que es la base de la nueva escuela mexicana. Como secretario de la Comisión de Educación, se pone en el centro de la educación a las niñas y a los niños. La labor de las maestras y de los maestros es también reconocida, cosa que no se había hecho en el pasado. Participamos para que en la Ley General de Educación fuera reconocida la educación secundaria comunitaria. Además de que se consultara a nuestras comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, respecto a qué tipo de educación requieren nuestras comunidades. La Comisión de Educación Hablo mi lengua materna. Estudié en el Centro Regional de Educación Normal del Estado de Oaxaca para ser maestro. Y en mi niñez fui estudiante de un internado en San Bartolomé, somo ocho, el Centro de Integración Social número ocho. Me gusta mucho la música, que forma parte de la identidad de nuestros pueblos en el Estado de Oaxaca. Y también el deporte. De donde yo soy, se juega mucho el básquetbol. En Oaxaca tenemos una gran historia. Sin duda son nuestras comunidades las que nos motivan, las que nos brindan los principios, los valores comunitarios. Además que tenemos grandes personajes en la historia de Oaxaca. Uno de ellos es Benito Juárez García, que es un ejemplo para nosotros los serranos. Y recientemente un referente para nuestra trayectoria es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una experiencia muy importante. En un aula conoces a las niñas y a los niños, sabes de sus necesidades, conoces a los padres de familia, conoces el entorno en el cual se desarrollan estas niñas y estos niños. Esto nos da una gran fortaleza para nuestro desarrollo profesional. En el caso de ser docente es un gran orgullo participar en la vida escolar, que es la sociedad, la comunidad, los padres de familia y las niñas y los niños. Que con el esfuerzo, con la dedicación, con la constancia podemos alcanzar nuestros sueños, podemos representar con dignidad a nuestros pueblos, de donde nosotros somos originarios, le diría que con tenacidad lograremos nuestras metas. Tenemos que ser congruentes con los principios del movimiento de regeneración nacional. El movimiento surge para transformar una realidad, un abandono, el olvido en el que se tenían a muchos sectores. El movimiento de regeneración nacional plantea no traicionar al pueblo, no robarle al pueblo, no mentirle a nuestro pueblo. Ellos son nuestros representantes, a ellos nos debemos. Quiero compartir que el distrito que represento, la coluna de Matamoros, tiene 121 municipios, pueblos zapotecos, pueblos mijes, pueblos chinantecos, en los valles centrales. Hemos recorrido todas esas comunidades, hay un respeto profundo que es recíproco hacia las comunidades y hacia mi persona como su representante. Esto a partir de que llevamos consigo los principios del movimiento, de transformar la sociedad, de transformar la realidad y de buscar siempre el bienestar. Un gran reto ser educador en tiempos del neoliberalismo. Se vivía una gran represión. Las maestras y los maestros, en específico del estado de Oaxaca, de donde yo soy, originario, tienen un movimiento, un movimiento que tiene más de 40 años. Yo orgullosamente representé a 83 mil trabajadores de la educación en el estado de Oaxaca, del 2008 al 2012, el cual agradezco muchísimo. Y en ese tiempo los gobiernos no permitían que las maestras, que los maestros impulsaran los modelos educativos. Modelos educativos fundamentados en la libertad, modelos educativos que recuperan el conocimiento previo de las niñas y de los niños, sus saberes comunitarios, su lengua materna, su identidad. Se vivió una gran represión, sobre todo con la reforma educativa del 2013. Muchas maestras y maestros fueron encarcelados, muchas maestras y maestros fueron reprimidos, cesados. Para ellas y para ellos, mi reconocimiento. En 2019 se aprobó la reforma, que es la base de la nueva escuela mexicana. Como secretario de la Comisión de Educación, se pone en el centro de la educación a las niñas y a los niños. La labor de las maestras y de los maestros es también reconocida, cosa que no se había hecho en el pasado. Participamos para que en la Ley General de Educación fuera reconocida la educación secundaria comunitaria. Además de que se consultara a nuestras comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, respecto a qué tipo de educación requieren nuestras comunidades. En la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, también participamos para que se reconocieran los libros electrónicos. Esto para fomentar en todo el país la lectura, haciendo el llamado para consolidar el programa Internet para todas y para todos. La tecnología en materia educativa tiene que estar al día y tiene que ser un derecho para todas las comunidades. Respecto al tema de los artesanos y las artesanas, en todo momento hemos reconocido su trabajo. Hemos hecho campañas para reconocer y reactivar la economía de las comunidades de artesanas y de artesanos. A través de la Comisión de Cultura hemos planteado que el día 19 de marzo se reconozca a todas las artesanas y a todos los artesanos en nuestro país. Las artesanas y artesanos son nuestros tesoros que tenemos en nuestros pueblos, en nuestro estado y son un orgullo para el país. El reconocimiento de que venimos acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta transformación de nuestro país. En la cuarta transformación que desde la Cámara de Diputados no hemos aprobado reformas que vayan a afectar a las mujeres y hombres de este país. Ser recordado como un diputado congruente a sus principios, congruente a su identidad, congruente en el respeto a nuestros pueblos. Y muy orgulloso de Oaxaca que hoy está siendo beneficiado con la política de la cuarta transformación que se ve en sus caminos, que se ve en el campo, que se ve en proyectos macroeconómicos como lo es el corredor interoceánico que va a beneficiar a nuestro estado, al país y al mundo. A mis paisanas y mis paisanos del estado de Oaxaca agradecerles mucho la confianza que le tienen a la cuarta transformación. Decirles que desde la Cámara de Diputados estaremos velando por el interés supremo que es el pueblo. El pueblo nos orienta, el pueblo nos guía, el pueblo mandata. Como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres.